¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos 25 de marzo del 2022, exactamente a nueve días de que inicien las campañas para la gubernatura del Estado. Recordemos que las campañas durarán 60 días, del 3 de abril al 1 de junio. Ahora están preparando estrategias para esos 60 días en que darán a conocer su proyecto. ¿Pero dónde van a iniciar su campaña los cinco candidatos a la gubernatura? Le cuento. Mara Lezama, de la Alianza Juntos Haremos Historia, conformado por los partidos de Morena, Partido Verde, Fuerza por México y el PT, iniciará en Chetumal, en la zona sur, donde se ha dado a conocer los últimos días. Leslie Hendrix Díaz, ella es candidata del Partido Institucional Revolucionario, el PRI, va a iniciar en el corazón de la zona maya. En Felipe Carrillo Puerto, iniciará su campaña Leslie Hendrix Rubio. Laura Fernández, iniciará en Playa del Carmen, ella es candidata de la Alianza, va por Quintana Roo, conformado por el PAN, PRD y el Partido Local Confianza por Quintana Roo. Ella iniciará en Solidaridad, donde actualmente es gobernado por la panista Lili Campos. Nibardo Mena, que es el candidato de Movimiento Auténtico Social, él nació en Holbox, en una isla, en Lázaro Cárdenas, pero va a iniciar campaña en otra isla, en la isla de las Golondrinas, en Cozumel. Y por último, el candidato José Luis Pech Vargas, él es candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, él va a iniciar en la zona sur. Aún no sabe en qué municipio ni en qué lugar, pero sabe que es donde tiene mayor fortaleza, que es en la zona sur, originado de Chetumal, el doctor José Luis Pech. Él iniciará campaña en esa zona de Quintana Roo. Pues amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias, el 3 de abril inician las campañas para la gubernatura de Quintana Roo y los 5 candidatos que irán en pos de la CIA del Poder Ejecutivo, ya están afilando, preparándose para la batalla y ya saben dónde va a iniciar su campaña. Nosotros vamos a estar muy pendientes para llevarle a usted los pormenores del inicio de campaña y así estaremos pendientes durante los 60 días que dura la campaña hacia la gubernatura de Quintana Roo. Soy Sergio Masté para el Grupo Contrapunto. ¡Suscríbete al canal!